Vamos a hacer un recorrido precisamente con nuestros corresponsales y comenzamos en Antioquia. Sara Gudelo, ¿cómo están desplegadas las autoridades allá en esa región? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues según las autoridades, en Antioquia hay 27 municipios con riesgo electoral. Ocho han sido priorizados y están ubicados en las regiones del Bajo Cauca y el Nordeste. 5.115.000 personas están habilitadas para votar en el departamento. Y 8.000 uniformados custodiarán esta jornada electoral. En el departamento tenemos en total 2.089 puestos de votación, 13.245 mesas y tenemos 89.312 jurados para asegurar que este proceso se realice en condiciones seguras y transparentes. Eso es lo que tiene que ver con Antioquia. Bueno, en el Valle del Cauca, 3.500 uniformados vigilarán y acompañarán los operativos de control en toda la región, especialmente en esos municipios que tienen riesgo de alteraciones del orden público. Víctor Tavares, ¿cuáles son esos municipios? Buenas tardes. Víctor Tavares, ¿cuáles son esos municipios? Buenas tardes. Víctor Tavares, ¿cuáles son esos municipios? Buenas tardes. Víctor Tavares, ¿cuáles son esos municipios? Buenas tardes.